Y traigo la muerte atrincada, mi vida prende de un hilo Y son por mis actividades y relacionadas con misión Y si señor soy traficante Y pero soy muy productivo Y mi rostro mal encachado, en mi facha se maliente Mi presencia incomoda y cuando llego a los lugares En mi acento sinaloense O serán mis ademanes Y no soy dado a los enredos Y mucho menos conflictivo Hay arreglo, no hay arreglo O lo arreglamos con tiros Esas son mis decisiones Y por algo soy muy temido Y no soy dado a los enredos Mucho menos conflictivo Hay arreglo, no hay arreglo Hoy lo arreglamos con tiros Esas son mis decisiones Y por algo soy efectivo Y por algo soy efectivo Y donde yo no soy efectivo De mi carrera mafiosa Aventado y peligroso Y tengo amestrado el dedo En la curva del gatillo Y de mi poderoso cuerno Ahí se decide una cosa Y si se van o no al infierno Y invierte mucho dinero El gobierno mexicano Y para poder detenerme Y les he salido caro Y me dicen el pelo chino Abrazo Y soy de Badiraguato Abrazo